Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo podemos cambiar los cartuchos de cualquier impresora HP 2700 series o 2800 series. Da igual el modelo en particular que tengáis, el método es el mismo y os va a funcionar sí o sí. Lo primero que tenemos que hacer es encender la impresora y luego asegurarnos de que tenemos papel cargado, ¿de acuerdo? Acto seguido, lo que tendremos que hacer es mirar aquí y como veis hay una puertecita que se puede abrir. Entonces lo que tenemos que hacer es abrimos esto y entonces veremos cómo el carro de los cartuchos se va a desplazar hasta que quede más o menos a la mitad de la impresora. Ahora empieza, puede tardar un poco, pero ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Se quedan aquí parados, ¿vale? Como veis aquí hay una pegatina que nos indica que el cartucho de la derecha es el negro y el cartucho de la izquierda es el de color. Pues bien, lo que tendremos que hacer simplemente es hacer así y tirar como hacia abajo. No tenemos que tirar hacia nosotros porque entonces podemos dañar el carro, ¿de acuerdo? El carro de los cartuchos que es esta pieza que los contiene. Simplemente tenemos que hacer así, hacia abajo y cuando hace el clac entonces ya podemos retirar los cartuchos tranquilamente, ¿de acuerdo? Lo hacemos también con el de color y entonces lo que tenemos que hacer es poner los cartuchos que hayamos comprado nuevos, ¿vale? En mi caso no tengo cartuchos nuevos, pero simplemente tenéis que tener en cuenta que tenéis que quitar todos los embalajes que lleve y aseguraros de que no tocáis esta parte de aquí. Esto es el chip, ¿vale? Hay gente que lo confunde con algún tipo de pegatina. Por favor esto no lo toquéis porque entonces lo que hacéis es, bueno, cargaros el cartucho y ya no os funcionará, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta parte es la que se comunica con la impresora. Sin esto el cartucho no funciona, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es coger los cartuchos, volver a colocarlos y para hacerlo simplemente lo colocamos así y tiramos un poco hacia arriba. Tendremos que hacer un poco de fuerza, va un poco duro, pero lo hacemos así. Cuando se escucha el clic es que ya está colocado. Lo hacemos también con el de color. Ahora he quitado este. ¿Veis? Como veis, hay veces que cuesta un poco, pero bueno. Hacemos así y ya está. Ya quedan colocados, entonces lo que tendremos que hacer es simplemente cerramos la puerta y entonces veremos cómo la impresora reconoce los cartuchos. Puede tardar un poco y una vez ya reconocidos podremos imprimir de nuevo con estos cartuchos. Bien, cuando los cartuchos ya estén reconocidos veremos que en la pantallita se nos marcará el nivel de tinta que tienen. ¿De acuerdo? Si son nuevos, pues evidentemente las barritas estarán totalmente llenas. Y tenéis que tener en cuenta que es probable que cuando pongáis el cartucho nuevo, la impresora os saque automáticamente una página de prueba para comprobar que los cartuchos estén bien alineados y que imprimen bien. ¿De acuerdo? No os tenéis que preocupar. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Esto es todo. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia me la podéis dejar en la caja de los comentarios. No olvidéis darle a me gusta si os ha sido de utilidad y también podéis compartir el vídeo con quien queráis. Os voy a dejar en la descripción los enlaces a Amazon para que podáis comprar los cartuchos de esta impresora, ¿vale? En el caso de que los necesitéis. Nada más que decir. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.